¿Cambiamos? Sí señor, cambio de tema. Vamos a hablar de temas culturales, ancestrales. Parte de las tierras de los guaraní de Sao Paulo ya están demarcadas. Aún así falta la firma del Ministro de Justicia de la Nación para que tengan derecho a ellas, para que puedan hacer uso de ellas. Una firma que ellos dicen tarda en llegar. Pero mientras tanto los representantes de esta etnia, los guaraníes, van retomando parte de esas tierras porque están buscando presionar justamente la firma y restablecer y preservar de esta manera sus valores y su cultura. Un tema sumamente interesante y además cuidado que Sao Paulo está abriendo punta con esto. Por primera vez en décadas los guaraníes hacen nuevamente el bautismo de la hierba mata en parte de esas tierras que ya fueron suyas. Un ritual que apenas puede ser realizado en tierras sagradas indicadas por el dios Ñanderú. Ñanderú revelaba para él otro lugar. Otra área. Entonces era necesario hacer esa caminata. Con el tiempo los guaraníes regresaban al mismo sitio. Apenas regresaron a esa aldea hace poco más de un año. Y en este proceso de retomada, llevar la hierba mate para la casa derecha tiene significado especial. La primera cosa que se hace dentro de una aldea es una área, es una casa de rezo, que es respetada por todos y es de ahí que salen fuerzas. Los más jóvenes se preocupan en preservar y mantener esta cultura. Y la tierra es fundamental para ello. Un día ya fue nuestro, ¿no? Ahora a gente solo... Estamos exigiendo un poco de las tierras que ya fueran nuestras, apenas para sobrevivir. Vivir de nuestra cultura, nuestras creencias y para enseñar a los niños plantar, cazar y cómo vivir en la mata. Esta es una de las aldeas de las tierras indígenas de Tenondé, porén, ya demarcadas. Con falta la firma del ministro de justicia para que puedan tener la garantía a ese derecho, que es su blanco. Joana Moncal, Telesur, São Paulo.